Estamos en la casa de mi pana, vea esa figura de ese modelo, que fue ñaño, como te va, vea acá, siéntate acá para conversar, gracias por invitarme a tu humilde morada, aunque no es morada, como se llama usted, como se llama usted, yo Jimmy Vélez, Jimmy Vélez, tu haces estas imágenes, si, todo lo relacionado a artesanía, entonces estas imágenes, y que, tu le entregas, la vendes, como haces, quien te pide, pedido, cuando es aniversario, o alguien, que necesite alguna foto, ah, si, pues ñaño, pues ahí estaba viendo una historia tuya, que tu ha estado preso, si, y por qué, y por qué estuviste preso, ah, por sustancia, que consumía o la distribuía, la distribuía, no consumía, no, nunca, no, y como se aprendiste a, ah, a distribuir eso, eh, que vivía en algún barrio dañado, o algún, o algún mal te dijo, ah, esto, como fue, ah, vivía en un, en el sitio San Pablo, de Puerto Rico, en un sitio, en un sitio, que era dañado, era demasiado caliente, ya, y, tú veías que los mandos que vendían, tenían plata, eh, problemas, ah, a la larga, era un problema, ya, y, bueno, y, como haces, te pusiste a vender, eh, a mí me mataron a un hermano, ya, pues, y, quién tiene que hacer eso, con la venda, ya, y, yo veía que el que lo mató andaba de un lado a otro, como que si no hubiera pasado nada, en el mismo barrio, en el mismo barrio, y, 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 tú te querías vengar, no, no, te vengaste, no te vengaste, eh, se lo dejé en mano de Dios, ay, pero más allá también, está libre, no, ya, también, ya, ya finada, si, pero no fuiste tú, no, no, otras manos, otras manos, unas manos, unas manos que se hicieron más, mal, oye, pero, pero ese mundo es malo, no, claro, y, qué tiempo te viste preso, eh, como siete años, tres meses, te cogieron con algún, con algún, con algún, en el delito, con flagrancia, ah, te cogieron en flagrancia, sí, y, 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 y te metieron preso, o te viste preso, eh, en rodeo, bahía, ah, te trasladaron a otro lado, y, por qué te trasladaron, quedaron muy dañado, eh, no, problemas diarios que se viven en la prisión, ah, ya, y, y pagaste siete años, ¿qué tal, qué tal, qué tal esos siete años de, de estar privado de libertad? Ah, sí, capté algo en los talleres, ahí, ahí fuiste que aprendiste a hacer eso, sí, ah, ahí aprendiste a hacer todo esto, bueno, ah, chévere, y ahora tú vendes acá, al público, pero, chupo, chévere, puñal, pero tienes un puesto aquí, aquí en Calderón, eh, saco mis, ¿tú qué, tu puesto? Mi puesto afuera, exhibir, hay trabajo, y poco a poco se ha ido esparciendo la, la imagen, y, y poco a poco he ido dando los pasos. ¿Y todo bien, entonces? Sí, todo normal, lo que hago, coger el trabajo, y, pero tú le has metido un triciclo, también hace flete. Ah, sí, trabajo a diario, en Trisimoto, de lunes a domingo, cargando a la gente. Puerta a puerta. ¿Y qué tal, cuánto te gana a diario ahí? Sí. ¿Aproximadamente cuánto? No, 20 dólares. Nada, 20, 25 diarios. ¿Te gana? ¿Eso es para usted? Eh, para la familia. ¿Cuántos señor tiene usted? Tres. Ah, chévere. Sí. Oye, bueno, y cuando tuviste detenido, no perdiste, no perdiste a tu familia. No. No. Pero ahí, cuando uno está así, pierde la familia. No, no, antes, sí. ¿No eras, no eras un mal marido? No. Porque hay gente que son malos, y ahí lo dejan botado. Ahí se pierde todo. Cuando el hombre es malo, lo dejan botado. Ah, no sé. Ah, por eso uno tiene que ser bueno con su familia. Porque a veces uno, cuando tiene, tiene, este, tiene el dinero, se va a disfrutar con otra gente, su familia, su familia, este, se queda en segunda, en segunda opción. ¿Sí o no? Claro, sí. ¿Te fue bien entonces? Sí. Así que ustedes hacen estos cuadros. Sí. ¿Verdad que mi padre? Oye, ¿cómo te puede la gente, Jesús, confío en ti? ¿Cómo la gente te puede ubicar? Eh, vea cómo hacen estos cuadros. Mi contacto es el 096-737-6537 o 0984-181-589. Para cualquier contrato. Sí.